Para festejar algo especial, o por el gusto de disfrutar un delicioso platillo en un ambiente diferente, La Cava Restaurant Bar, cocina internacional y amplia variedad de vinos. La Cava Restaurant Bar, donde el comer es un placer. 1303, 10 Sur, frente al McAllen Convention Center. La Cava Restaurant Bar, donde el comer es un placer.